Para siempre, nuestro recuerdo es su transformación de la modosita a la rompedora Sandy en gris. Su interpretación en 1978 junto a John Travolta la catapultó a la fama. Olivia Newton-John ha perdido su batalla contra el cáncer de mama y ha fallecido con 73 años. Junto a su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, sus fans la recuerdan como la mejor. Era parte de mi familia porque crecí con ella, dice esta mujer. Y esta otra, añade, su música me sacó de momentos oscuros. En 1992 se le diagnosticó la enfermedad a la que doblegó pero que reapareció en 2017. Su compañero y amor en gris, el actor John Travolta, le ha dedicado una preciosa despedida. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre. Tu Dani, tu John, siempre a lo largo de los años ha estado con ella para celebrar el éxito de la película que les unió. Olivia Newton-John, artista de éxito, como cantante ha vendido más de 100 millones de discos. Su labor por la investigación del cáncer la sobrevivirá gracias a la fundación que creó. Sandy ya ocupa su lugar en el Olimpo de las Estrellas.